que hizo Luis Vargas distinto en este disco a los discos anteriores en su esencia de la bachata de los noventas no había saxo el campeón es el álbum de estudio y no recopilatorio número también se encuentra Vaquero y el Chacal y en esta producción amigos y amigas yo siento que Luis Vargas si ha escuchado el grito de sus seguidores para la grabación de este disco Luis Vargas le puso la condición a su disquera es una canción con muy buena letra también, con muy buena literatura y es definitivamente una de las mejores canciones de este álbum de las más grandes producciones de Luis Vargas de todos los tiempos ya no soy el campeón y tal vez nunca lo fui ese disparate solo yo me lo creí hey que tal damas y caballeros y ciudadanos de Bachata Republic definitivamente y gracias a ustedes la referencia web número uno en lo que respecta a Bachata amigos y amigas el día de hoy les traemos nuestra reacción al nuevo álbum del Rey Supremo recién estrenadito El Campeón así que le voy a pedir que nos acompañen hasta el último segundo de este podcast para conocer nuestra revisión del Campeón mis estimados y como ya les adelantaba en la introducción después de cuatro años de larga espera Luis Vargas rompe el silencio musical con una nueva propuesta denominada El Campeón de inmediato amigos y amigas vamos a conocer algunos detalles sobre la producción El Campeón El Campeón es el álbum de estudio y no recopilatorio número 25 de Luis Vargas el Rey Supremo el disco como ya ha mencionado mi amigo el más variado estaba originalmente destinado para ser lanzado el 23 de mayo día del cumpleaños del Rey Supremo sin embargo el mismo fue pospuesto debido a algunos detalles que la disquera decidió incluir como por ejemplo la grabación de algunos videos que pudieran servir de apoyo al álbum dentro de la promoción de este disco y con el fin de saciar la sed de los seguidores de Luis Vargas en julio de este año Luis Vargas estrenó la canción Envenename y a la cual tuvimos el placer de hacerle una reacción la cual gustó bastante y les invito a ver nuestro canal más reciente el día 10 de noviembre Luis Vargas estrenó también la canción Amarte Así junto al Chacal la cual ha tenido muy buen recibimiento también y el viernes 8 de diciembre de este año 2023 hace apenas unos días Luis Vargas estrenó este álbum junto al video de la canción El Campeón la cual le da el nombre al disco me gustaría amigos y amigas que antes de entrar en detalle sobre el nuevo álbum habláramos un poco de las últimas producciones de Luis Vargas ya que yo sé que a ustedes les va a interesar mucho porque habían estado quejándose de que Luis Vargas no grababa nada que le gustaba a su público de que se había de alguna manera alejado de su punto y por esta razón amigos y amigas desde el año 2012 Luis Vargas no ha sido la leyenda que ha sabido hacer en su carrera a nivel de pegada, a nivel de estrenos, de producciones en esta producción amigos y amigas yo siento que Luis Vargas si ha escuchado el grito de sus seguidores si ha escuchado las demandas de ellos en sus fiestas y creo que este álbum si conserva los colores que la gente había estado esperando de Luis Vargas a nivel temático, a nivel de letra y a nivel de música sobre todo de modo que es muy probable que este álbum le garantice al Rey Supremo la gran pegada que se ha estado esperando de él desde hace mucho ojo, no estoy asegurando que este álbum se va a pegar lo que quiero decir es que me parece mejor logrado que todos los anteriores de los últimos 10 años la pegada dependerá por ejemplo de la disquera y del mismo manejo de Luis Vargas con las canciones en vivo como ya dijo un gran personaje de la cultura universal cuyo nombre no recuerdo en este momento no se pueden esperar resultados nuevos haciendo las mismas cosas por eso creo preciso que analicemos ahora que hizo Luis Vargas distinto en este disco a los discos anteriores así que me puse en contacto con su disquera para ver cómo había sido el proceso de grabación de esta nueva propuesta y a continuación le detallaré cómo se logró realizar para la grabación de este disco Luis Vargas le puso la condición a su disquera de que él necesitaba un estudio nuevo si ellos deseaban que él le grabara una nueva producción la tesis de Luis Vargas era que la grabación digital había alterado el sonido de sus últimas producciones y por eso sus seguidores habían estado quejándose constantemente y él no iba a producir un disco más que pudiera de alguna manera traer el mismo sello de modo que según el Rey Supremo era casi imposible conseguir ese sonido al horno de los años 90 grabando en distintos estudios y en distintos momentos con tantas interrupciones con tantas inclusiones de personas extrañas a su estilo de trabajo de modo que el estudio que Luis le pidió a su disquera no fue un estudio convencional sino un estudio híbrido que mezclara lo análogo con lo digital para así conseguir ese sonido que él había estado buscando recordemos que Luis Vargas es una persona con mucha data sobre lo que es la grabación por sus tantas producciones además de que fue propietario de estudios musicales ustedes recuerdan la Plaza Supremo donde habían varios estudios musicales y donde elaboraban Antonio Eugenio y Memín quienes eran los encargados de dichos estudios de modo que la disquera hizo todo lo posible por concederle a Luis Vargas su deseo y a principio de este año vimos en Instagram que Luis Vargas estaba publicando el montaje de su estudio en el cual realizó toda su grabación tuvimos la oportunidad hace un par de meses de visitar el estudio y de verdad que está fantástico muy completo muy moderno y bueno sabiendo nosotros que es un estudio de Luis Vargas no podían faltar los whiskeys y hay una vitrina señores de Romo como dice el Rey Supremo con una variedad tan amplia que de alguna manera me imagino que le sirvió de inspiración en el proceso de grabación mientras se relajaba mientras escribía las canciones mientras hacía todo conociendo la esencia borrachera o borrachona del Rey Supremo ahora bien ¿cómo y cuándo se grabó el disco? el disco se empezó a grabar inmediatamente se instaló el estudio y durante el transcurso de este año se estuvieron grabando todas las canciones el proceso de grabación estuvo a cargo de Antonio Eugenio y el español Gonzalo quienes estuvieron trabajando en lo que fue el proceso y la mezcla para conseguir ese sonido distintivo de Luis Vargas de los años 90 las canciones primero se grabaron de forma digital con el fin este de poder realizar la edición de las mismas pero luego se pasaron en limpio a una consola AME de 2 pulgadas y de 24 canales en el proceso también se utilizaron interfaces de ProTool HD de modo que este nuevo disco de Luis Vargas viene a combinar lo más moderno a nivel de la industria musical a nivel de grabación con lo más clásico o característico de la bachata que es la etapa de los años 90 que es la que más logró difundirse y que más ha marcado el género bachata mis estimados si es preciso también mencionar algunos de los músicos que intervinieron en el proceso ya que esto nos ayuda de alguna forma ¿verdad? a tener un mínimo de conocimiento de la calidad de los que estuvieron ejecutando ¿verdad? en el proceso de creación de este disco en este último proyecto musical de Luis Vargas participaron músicos de la talla de Braulio Rodríguez quien ha sido durante muchos años la segunda guitarra de Luis Vargas es también un excelente bajista y un músico con mucha experiencia en este también participó el pianista reglista y productor David Landestoy y en la grabación estuvo Antonio Eugenio y el español Gonzalo Antonio Eugenio es una persona que no necesita mucha presentación ya que es copartícipe junto a Rafael Montilla de la grabación de las más grandes producciones de Luis Vargas de todos los tiempos con relación a las letras del álbum debo decir que el álbum tiene muy buena presentación ya que casi en su totalidad este contiene canciones inéditas y muy variadas Luis Vargas es por cierto el autor de prácticamente la mitad de las letras del álbum y también participó como coautor de otras canciones dentro de los compositores de este álbum se encuentra la periodista Marlenis de los Santos quien compuso junto a Luis Vargas la canción Envenename también se encuentra Vaqueró y El Chacal quienes compusieron la parte que interpretaron en sus respectivos temas además del compositor Ale Sureña quien es coautor junto a Luis Vargas del merengue Tú me tienes loco Vamos a hablar de las canciones del álbum El Campeón Este disco cuenta con un total de 12 canciones 9 de ellas son bachatas 2 son merengues y una es una versión acústica del tema El Campeón Hay que destacar que 10 de estas canciones fueron interpretadas exclusivamente por Luis Vargas y 2 de ellas son fruto de su colaboración con Vaqueró y con El Chacal La lista en orden alfabético de las canciones incluye Amarte así junto al Chacal Dos copas de ron El Campeón El Campeón versión acústica El Gin que es un merengue de cuerda Envenéname La gringa junto a Vaqueró Me tienes loco Mi vida loca Tú tienes la culpa Tú siempre estás ahí y ya no brillas Sería preciso amigos y amigas ahora referirnos a los temas dentro de esta producción de Luis Vargas Los temas son bastante variados y en general conservan la esencia de Luis Vargas Uno de los temas que encontramos en el álbum es la obsesión la cual está presente en canciones como por ejemplo Envenéname y Me tienes loco A esta se suma el desamor que es un tema por ejemplo que podemos encontrar en la canción Dos copas de ron Otro tema interesante no muy común en la bachata es la prostitución en los destinos turísticos el cual lo encontramos en la canción La gringa interpretada por Luis Vargas y Vaqueró Sin embargo el tema quizás más importante que podamos citar de este álbum es la valoración de la amada en canciones como por ejemplo Tú estás ahí o la valoración de la esposa en temas como por ejemplo Mi vida loca donde el personaje resalta las cualidades positivas de su pareja y valora a su mujer Mis estimados propongo ahora hacer un tour a través de las canciones que de acuerdo a mi criterio son las más destacadas de este nuevo álbum del Rey Supremo Debo destacar amigos y amigas que estas canciones cuentan con buenos arreglos y estructura musical Dentro de ellas podemos encontrar tanto precorro podemos encontrar puentes podemos encontrar toda clase de elementos ricos en composición lo cual evita que las canciones suenen monótonas o que sus melodías sean muy pobres La primera canción destacada de este álbum es Envenename la cual ya he analizado aquí en este canal y les invito a ver nuestra reacción es una canción muy 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 completa a nivel de estructura es una canción con muy buena letra también con muy buena literatura y es definitivamente una de las mejores canciones de este álbum La segunda canción destacada que puedo mencionar de este álbum es Amarte y Así es una canción coproducida junto al cover y al Chacal es una canción que tiene muy buen intro muy buenos solos muy buena letra de hecho me encantó la frase que dice salí con todos mis besos en una alcancía me pareció muy genial con respecto a los merengues no puedo decir lo mismo con esto no quiero decir que sean malos pero creo que en un disco donde Luis Vargas persigue a conectar con su esencia los saxofones no son esenciales en la música de Luis Vargas por tal razón creo que debió de grabarlo natural sin saxofones y luego agregar esos arreglos en vivo ¿verdad? porque en su esencia de la bachata de los noventas no había saxo ninguno de esos merengues que se grabaron o se pegaron a fuerza de saxofón siguiendo con las bachatas otra bachata que también creo que es destacada que me gusta es Ya No Brillas esta conserva la esencia de canciones como por ejemplo Valor de Hombre y Venceré también tiene cortes de la guaracha que caracteriza a Luis Vargas y otra canción que también me gustó amigos y amigas es Dos Copas de Ron esta es una bachata amigos y amigas con muy buenos arreglos corales también conserva la esencia de Luis Vargas la esencia verdad bebedora y la línea temática de canciones tan insignes como Volvió el Dolor pero definitivamente amigos y amigas el campeón es la canción más prometedora de este álbum de Luis Vargas como ejemplo voy a dar el dato de que el productor principal del álbum al escucharla le sugirió a Luis Vargas que utilizara el nombre de la canción para el álbum de tan impactado que quedó con la misma es una canción que no hay que escucharla ni siquiera completa para uno de una vez quedar amarrado con la melodía de la misma es una canción que en su versión acústica le voy a sugerir a Luis Vargas que haga un remix como llaman verdad con Félix de Olio que me parece que esa canción va a quedar genial Félix de Olio y Luis Vargas cantándola como un coro femenino sobre todo esa canción puede ser a nivel acústico de verdad una pieza única a nivel temático también la canción es muy rica porque es una alegoría del hombre que es derrotado pero no en un deporte es derrotado porque su hombría es la que pierde ante un amante que le ha ganado por la vía del juego sucio amigos y amigas y la conclusión que se desprende de este análisis es que vemos muy positivo que el Rey Supremo se haya propuesto volver con lo que es su línea temática trayendo canciones inéditas en su mayoría letras que reflejan las canciones de los 90 de su autoría y también arreglos bastante buenos y esa mezcla de lo bueno de la tecnología actual en la grabación con la tecnología que hizo de él una estampa en los años 90 así que en definitiva amigos y amigas le deseamos lo mejor a Luis Vargas el Rey Supremo con este nuevo álbum El Campeón y en este momento me gustaría saber mis ciudadanos si están de acuerdo con los planteamientos que hemos hecho con la valoración de este álbum déjenmelo saber por favor en los comentarios ya que son muy importantes para mí y no olviden que si es la primera vez que ven este video yo quiero que por favor se suscriban si les ha gustado ya que tanto sus suscripciones como sus comentarios nos motivan a dar el 100% en esta noble labor que hacemos para ustedes y en pro de nuestra bachata nos vemos en una próxima entrega chao chao chau